¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ice Scream 2! Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior empezamos con esta gran aventura, han pasado bastantes días desde el último vídeo, pero ya sabéis que he tenido una mudanza de por medio, luego me resfrié y he estado resfriado bastantes días, así que eso ha hecho que no pudiese continuar con este juego, pero ahora volvemos a la aventura. Volvemos a porrot, así que chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que cuantos más likes dejéis al vídeo, más rápido irán saliendo los siguientes vídeos de esta serie en el canal. Así que vamos allá, vamos a jugar y a disfrutar de Ice Scream 2, que me acuerdo que en el capítulo anterior incluso conseguí el lanzapelotas, un arma muy poderosa, pero bueno, no hemos visto casi nada del juego, ¿no? Hemos visto en comparación al primero que hay nuevas zonas, está el circo, está el teatro, bueno, lo mismo, el circo-teatro es la misma zona, está el cementirio, que es bestial. Y para escapar en este juego necesito las sábanas en vez de la cuerda, que es un cambio en comparación al primer juego. Así que hacemos esto, lo que sí voy a llevarme el tirachinas, pero creo que solo tengo una piedra, ahí está, no tengo tres como en el primer juego. Así que si fallo el tiro, estoy muerto. Bueno, pues espero no fallarlo. Y el juego se ve precioso, tío, con toda la nieve, súper bonito, la verdad. ¿Dónde estás, Rod? Ven aquí. Voy a acabar contigo. Ahí viene. No falles, Chequio, no falles. ¡Toma! Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Pillo el mapa. Por favor, estoy tardando mucho en esto, eh. Igual me mata. Y me piro. ¿Dónde vamos? Al circo, por ejemplo. Vale, bien. Ya le hemos robado la furgoneta de los helados. Y vamos al circo. A ver qué más puedo ir haciendo aquí, tío. Ya vimos que la tienda de cómics es como nuestra base, ¿verdad? Pero necesito una identificación. Si no, no puedo entrar a la base. Están mis amigos ahí. ¡Bueno! ¿Qué tal, Rod? ¿Cuánto tiempo, amigo? ¿Qué pasa? No me echabas de menos, ¿no? Hombre, que no. Mira, me quiere matar, tío. Vámonos, rápido, rápido, rápido. Voy a meterme al circo a ver si consigo cositas. Necesito objetos. A ver si hay algo por aquí que pueda pillar. No veo nada. Nada interesante, ¿no? Pues me meto a las casas. A ver si puedo hacer algo aquí. Nada, todo cerrado, tío. Claro, en las papeleras... Podía rebuscar. Es verdad. ¿Qué conseguía en las papeleras? No hay nada. Vamos a rebuscar hasta encontrar lo que me daba la papelera. Que me va a hacer falta para algo. Nada, tío. Buah, es que aquí... Vale, ahí tengo otra. Hay demasiadas papeleras, eh. Mientras no, ve a Rod. Nada, tío. Va a estar en la última. Siempre me hace lo mismo el juego. Tampoco sé que estoy buscando, ¿eh? No me acuerdo que había en las papeleras. Pero algo habrá seguro. Pues nada, tío. Cuatro de cuatro. Esto es una barbaridad. Tengo que seguir buscando papeleras. Me voy a encontrar a Rod de cara. No hay más papeleras aquí, tío. Le he escuchado reírse. Quiero ver qué hay por aquí atrás de los edificios. No hay absolutamente nada. Ya me ha visto, tío. Eso es que me ha visto de lejos. Si no, ¿por qué viene aquí directamente? Me ha tenido que pillar, tío. Creo que me falta alguna papelera o algo. A ver, hemos visto cuatro. Ah, que aquí hay más. Vamos. Tío. Esta es la última, literal. Dame lo que sea. ¿Qué he encontrado? El pase especial. Ah, amigo. Vale, así que de las papeleras conseguimos el pase especial para entrar a la tienda de cómics. Listo. Vale, buen trabajo, chicos. ¡Hey, tío! Bienvenido de nuevo a la guarida secreta. Gracias, colega. ¿Para conseguir el lanzapelotas me hace jugar siempre en el juego? Bienvenido a la guarida secreta. Yo soy el rey. ¿Cómo? No es posible. Tú mereces más que nadie esta poderosa arma. Ah, vale. Como ya vencí en el juego, el lanzapelotas siempre lo puedo tener, ¿no? Cuando yo quiera. Vale. Nuestro otro amigo lo que quería era un perfume. Y no sé qué me puede dar a cambio. Podríamos ver dónde está el perfume. Mira, quiere este objeto. El perfume. Que lo puedo encontrar. En esta ubicación. ¿Hemos estado alguna vez ahí en el cine? Creo que no hemos estado en el cine, ¿no? Mira el bazooka, tío. ¡Ven aquí, Rod! No, lo he tirado. ¡No quería tirarlo! ¡Toma! Y me lo cargo durante un minuto. ¡A dormir, Rod! ¡A dormir, dulce sueños, chiquitín! Me voy. Me voy con el super bazooka. Creo que voy a dejar el bazooka aquí, ¿verdad? Y así lo puedo usar cuando yo quiera. ¡Hola! Estoy intentando ayudarte, ¿vale? Pero ten un poco de paciencia, por favor. Que me estoy enfrentando a un gran villano. Dicho esto... Me voy... ...al cine. No hemos estado nunca en el cine, creo, ¿verdad? Vamos a ver cómo es esa zona. Creo que... ...fue la única zona que no visité en el capítulo anterior. A ver... Wow, pero aquí me va a poder ver muy fácil Rod, ¿no? Le puedo dormir. Creo que la clave es dormirle. Mírale. Sí, sí, ven, ven, ven. Toma... ¡Eh! ¡Buah! En todos los dientes. En todos los dientes, listo. Un minutito que va a estar dormido para que pueda explorar todo tranquilamente. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Que si no va a venir bastante rápido. A ver, ¿qué puedo conseguir aquí? Nada. Reloj despertador. Para llevarte el despertador necesitas colocar otra cosa que lo reemplace. Vale. Tampoco sé si voy a encontrar algo en los cajones, la verdad. ¿Hay un gatito por ahí? Ah, vale. Es el reloj gato. ¿Qué necesito? A ver, aquí. Necesito... Un gato de verdad. Necesito el gato de verdad para reemplazar esto. No me lo creo. Y aquí no puedo entrar. Vale. Rod sigue durmiendo, pero se va a despertar ya. Y estos son como baños. ¿Qué me sirve? ¡Eh! ¡Peluche! ¡Uh! Cuidado, cuidado. A lo mejor puedo colocar esto por el gato. No me sale pista sobre este peluche, eh. ¿Dónde he dejado el bazooka? Y mi bazooka, tío. Bueno, voy a aprovechar para mirar más por aquí. ¿Qué me sale aquí? Buscar el perfume. Ah, en uno de los... En los coches tengo que buscar el perfume. Puede estar en uno de los maleteros. Tío, se está riendo Rod y me está dando un mal rollo. Pero aquí hay demasiados coches, ¿no? Caja de herramientas. No hay nada. Vaya, Timo. ¿Cómo? No, tío. Si no había ni música ni nada. ¿En serio? Pues me ha matado. Bueno, me ha atrapado. Todavía no me ha matado. Tenemos que escapar de aquí. Dos vidas. Vale, a ver cómo puedo escapar. Caja de herramientas. ¿Y qué consigo? Tío, están vacías siempre las cajas de herramientas. Nada, aquí no hay nada. Y aquí... Alicates. Pero los alicates lo que hacen era cortar la corriente, ¿no? No puedo gastarlo aquí. ¿Para qué quieren que use los alicates? Puedo rebuscar en la papelera, ¿no? Nada. Ahí no llego. Guau, cómo escapo ahora. ¿Busca la llave necesaria para poder salir por la puerta de emergencia? Sí, claro. Si fuese tan fácil, ¿no? Esto no lo puedo cortar. Tiene que haber algún objeto más por aquí. O... Rompo el cristal. Si lanzo esto, rompo el cristal, ¿no? Pues no. ¿Y no hay nada más, tío? ¿Cómo quieren que escape de aquí? Vale, es que está la llave aquí, tío. No me lo creo. ¿Quién? ¡No! Justo lo tengo en la puerta. Pero qué mala suerte es esta. Última vida, tío. Última vida. Que abren la trampilla debajo de la cama de Rod, tío. Ahora tengo curiosidad, ¿eh? Voy a investigar eso como sea. Claro, ahora esto ha cambiado. Y ahora ya puedo escapar por ahí arriba. Y tengo los alicates. Necesito... El martillo. A ver dónde está. ¿Dónde está el martillito por aquí? Esto no se abre. Aunque ha abierto la puerta, supuestamente, ¿no? Debería estar la puerta abierta. Es que no quiero abrir y encontrármelo en la cara, tío. Tengo que esperar a que venga aquí. Ah, vale. Que me ha bloqueado la puerta el tío. No me lo puedo creer. Martillito. No hay martillo. No hay martillo. A ver, me puedo subir, pero claro, sin martillo. Ah, vale. Que es una teja normal. Claro, luego pone maderas. Vale, soy un buen ninja. Tengo los alicates y supuestamente con los alicates puedo entrar... Por ahí. A ver qué hace. Quiero que se vaya por allí. Vale. Cortar el alambre. ¿Qué alambre? Alambre. Toma. Velas. Me voy de aquí. Ahora veré para qué son. No sé para qué son. Vale. Tranquilos. Hemos conseguido unas velas, tío. A ver para qué sirven estas velas. Tengo tensión encima porque es la última vida, tío. Me la está liando, Rodote. Me la está liando hoy. A ver, vamos a ver. Las velas. ¿Para qué sirven? Aquí tengo que buscar... Velas. ¿Dónde encuentras este objeto? Y pone que lo encuentro en el circo. ¡Qué mentira! ¿Para qué sirve este objeto? Conseguir la caja de cerillas. En el cementerio. Coloca las velas junto a la tumba del padre de Rod. La tumba del padre de Rod. Cementerio. Ojo. A ver dónde está la tumba del padre de Rod. ¿Habrá foto o algo para poder verlo? La cosa es que tengo que llevarle las velas. Ah, mira. Si está aquí, tío. ¿Qué es esto? Padre. Tú fuiste mi única familia. Yo nunca conocí a mi madre, pero eso no me importó jamás. Tú y yo éramos un gran equipo. Siempre quise ser un heladero tan grande como tú. Aunque me hubiera gustado que tuvieras más tiempo para mí de pequeño. Tuve tantos problemas en clase. Ahora ya soy mayor y me encargo bien de mis asuntos. Cada cual tiene lo que se merece con el tiempo. ¿No es eso así, padre? Pues no, está chalao. ¡He venido a saludar a tu padre! ¡No! Última vida. Ah, vale. Menos mal. Pensaba que ya había muerto. Última vida. A ver, hemos colocado las velas, pero no sé si me da algún objeto o algo, ¿no? Tengo que volver a comprobar si me suelta algún objeto, tío. Es que es muy fácil quedarte pillado con las lápidas, ¿eh? Vale, ahora para escapar... ¿Me ha puesto tablón? ¿O son solo...? Ahora sí necesito martillo. Ahora sí que necesito martillito. Nada. No hace respawn aquí nada, tío. El martillo. No, tío. Tiene que estar en alguna otra parte el martillito. Vale. Lo tenemos. Fuera. Ya el martillo no me sirve para nada, ¿no? Toma. ¿Dónde está Rod? Es que ahora no me la puedo jugar, la verdad. ¿Ha ido donde he soltado el objeto? Pues me sirve de distracción, ¿no? En plan, tirarlo por aquí algún objeto... Y listo. Vale, vámonos. Me la juego a volver al cementerio. Y a ver si de casualidad me ha soltado algún objetillo, tío. La lápida. Para algo tiene que servirme. O era solo para ver esa animación. En teoría me daba caja de cerillas o algo así. ¿O es que las tengo que encender? Coloca las velas junto a la tumba del rey... O sea, del rey. Del padre de Rod. Y conseguirás la caja de cerillas. Mentira, no la tengo. Ya estamos, tío. El cementerio es que de verdad, eh. Cuesta mucho moverse por aquí. Encima yo no puedo abrir esta puerta, ¿no? Ah, pues sí. No está bloqueado. No me han dado las cerillas. Me siento un poco timado, ¿no? Es que el cementerio realmente es una zona súper pequeña, si lo piensas. Ya me ha visto. Bueno, me viene bien que venga para acá, eh. No vendrá por la puerta. Supuestamente necesito unas cerillas para algo. No puedo interactuar. Vale, pues me piro. Me tengo que pirar de aquí. ¿Le he hecho el lío? No me digas que me sigue persiguiendo, tío. No. Vámonos al cine. Vámonos al cine porque voy a intentar encontrar el perfume. Pero voy a dormir a Rod. Tengo que dormirle. Porque si no me va a matar como antes. ¡Toma! A dormir. Hombre, listillo. Vale, rápido, rápido, rápido. Tengo un minuto. Lo encontré. Lo encontré. Guardamos el bazooka. Y me llevo el perfume. Está el gatillo por ahí, tío. Vámonos ahora al circo. Tengo que ir a la tienda, a nuestra base, y a ver qué me dan por entregar el perfume. Que no lo sé. Vale. Entramos, zona segura, supuestamente. ¡Toma, Mike! ¿Qué tal, Jay? Tengo un objeto extraño que he encontrado por ahí. Seguro que tú le encuentras alguna utilidad. Si me traes algo bonito, te lo puedo intercambiar. Pues toma. ¡Alucinante! Pues claro, puedo hacer algo con esto. ¿Qué me ha dado? ¿Qué tengo? Pomo de altar. Esto es para el cementerio. Accede al altar colocando el objeto necesario en la puerta. ¿Un altar, tío? ¿En el mismísimo cementerio? Me piro. ¡Vámonos! Y a ver si accedemos al altar. Debería dormir a Rod, ¿verdad? Antes de ir con esto. O si no me va a matar, muy probablemente. Vale, tengo que ir a por él. Cuidado. No me la puedo jugar. ¡Tengo una puntería! Tengo una puntería increíble. Pillo esto, el pomo del altar. Y me voy directo al altar. Que creo que estaba por aquí al fondo. Era esto, ¿no? No. ¿Y para qué es esto? ¿Aquí? No. ¿Dónde está este puzzle? Accede al altar colocando el objeto necesario en la puerta. ¿Qué puerta, tío? ¿No es esta? Va a despertar Rod. ¿Este es el altar? ¿No? Y esto se puede romper, seguramente. Vale, pues Rod ya ha despertado malas noticias. Y no sé dónde colocar esto. En una puerta, pero claro. ¿Qué puerta? Tengo que dormirle de nuevo. ¿Qué puerta? Tengo que dormirle. ¡Toma! ¡Perfecto! Vale, tengo otro minuto. De encontrar esto. A lo mejor está aquí escondido, ¿eh? ¡Vale, chicos! ¡Está dentro! Llevo un rato largo buscando. Y esto es el altar. Pero necesito primero abrir esto. Y por lo que he estado viendo, es con las cerillas, tío. Necesito las cerillas primero. Que me lo han tenido que soltar cuando he colocado las velas. A no ser que se me haya bugueado, claro. Que puede ser. Voy a dormir a Rod, tío. A ver si puedo hacer esto de alguna forma. Ven aquí, Rod. No viene ahora. A ver, supuestamente aquí me tenían que dar las cerillas. Pero como me mató... Bueno... ¡Vale! Como me mató, yo no sé si las cerillas... Se buguearon o algo, tío. Coloqué esto y me deberían de haber dado las cerillas, ¿no? Es que sin las cerillas no puedo acceder a esa parte. Y no veo el objeto en ninguna parte. Vamos a volver a donde me atrapó él. A ver si de casualidad las cerillas están por ahí, tío. ¿Qué es verdad que desde aquí puedo dar las cerillas? Ah, vale. Que necesito más cosas. Cerillas. El gato y una bombona. ¡Tengo que hacer una explosión! Tengo que hacer una explosión para poder entrar. A la iglesia. Y ahí dentro, con el pomo, puedo abrir el... El... El este, ¿no? El super ataúd. Y así consigo lo que haya. Vale, vale. Por lo menos estamos aprendiendo cosas. Que es de lo que se trata este vídeo. Para cuando vayamos a salvar a nuestra amiga. Ya no me sirve el lanzapelotas. Vale. El peluche, tío. Que me mató por aquí con el peluche en la mano antes, ¿no? ¿Lo puedo intercambiar por el reloj? Vale, está aquí. Un osito. Y el otro está en el suelo. ¿Puedo intercambiar el peluche por el reloj de gato o no? Vamos a comprobarlo. A ver. No, tío. Vale, está durmiendo. Es que hay un gato por aquí, tío. Es el gato que necesito. ¿Dónde está, tío? ¿Gatillo? Estoy medio muerto. Ya no tengo vidas. No tengo lanzapelotas. Creo que necesito atrapar a ese gatito. Está por el camión. A ver, por aquí. Madre mía. ¿Cómo lo paro ahora, tío? Claro, ya no necesito realmente nada de los coches. A ver, tengo que conseguir el gatito. Pero, claro, a lo mejor para conseguir al gato necesito... Necesito algo para que aparezca. A ver, aquí en teoría debería estar a salvo. El gato... Gatito. Ah, necesito... Conseguir el reloj. O sea, me sirve para conseguir el reloj. ¿Dónde encuentras este objeto, el gato? Lo encuentro... En el cementerio. O sea, que no es aquí. Ah, es que estoy... La comida de gato. Y la comida de gato... La consigo en el circo. Necesito el circo. Ir al circo, tío. Tengo que ir al circo para poder conseguir el gato. Luego, con el gato, conseguir... El reloj de gato. Y con el reloj de gato... Cerillas... Y una bombona explosiva... Podré entrar a la iglesia. Por lo que he entendido, ¿no? Vale, a ver, me quiero ir de aquí, la verdad. Estoy en peligro. Quiero irme al circo. Así que déjame tranquilo, tío. Y aquí, en alguna parte... Tenemos que encontrar la comida de gato. ¿Dónde? Es que esto es gigante. A ver si me lo pone, tío. Vale, puedo activar el radar. Voy a activarlo y a ver si... Así consigo llegar hasta la comida de gato. Vale, chicos. Tengo el radar activo. 22 metros... No sé dónde está, tío. Vale. 5 metros... Está dentro de una casa. Me la juego. Está dentro de esta casa, tío. Mira. Vale. Comida de gato. Y ahora me tengo que ir entonces al cementerio. Y ahí conseguiré el gatito. Cementerio. Vale. Lo estoy haciendo bastante bien, sorprendentemente. Ahora... Esto iba aquí. Con la abuelita. He colocado... La comida de gato... Sobre la... ¡Mira el gatito! ¡Hola, gatito! ¿Cómo come? Y ahora... Me lo puedo llevar al gatito. Y lo tenemos que llevar... Hasta el cine. Este gatito es el gatito de la abuela, tío. Que va a visitarla. Que bonito es el gatito. Y tiene que estar justo ahí rot, tío. Tiene que estar justo donde tengo que ir. Vale. Que venga, que venga, que venga. Voy por allá. No sé dónde está, tío. No sé dónde está, tío. A ver, aquí puedo moverme mejor. ¿Por qué poner música de tensión si no me está persiguiendo, tío? Ahora sí. Lo tengo que llevar lejos, tío. En plan, que se venga por aquí. ¡Vente, Rod, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! Vale, y ahora ya le hago el lío. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hola, gatito! Estaría guay que le pudiese acariciar. Pero bueno, está ahí en la pantalla. Vamos, gatito. Que te voy a intercambiar por un reloj. Vale. Y ahí se queda el pequeñín. Y ahora con el despertador. El despertador. Vale. Necesito. Conseguir el reloj. Vale, ¿y para qué me sirve, sabes? Ah, necesito la bombona de gas. Pero necesito este objeto para la bombona de gas. Y lo consigo en el cine. Vale, lo que voy a hacer va a ser activarme... ...los metros de este objeto y dejar... ...el... ...el gatito reloj en la furgoneta. Vale, estoy cerca relativamente. Está por ahí. Necesito esquivar a Rod. Dejar el reloj gatito. En la furgoneta. Es que, tío, si le pudiese dormir... ...sería magnífico esto. Vale, ahora me voy por aquí. Y es que además estoy en mi última vida. O sea, a la que me atrape... ...en algún momento me matará, yo creo. Vale, suelto eso ahí. Cuatro metros. ¿Qué está? ¿En un coche? Está en un coche. Creo que está por ahí, pero no lo he visto. Vale, voy a alejarme, voy a alejarme. Que igual puedo entrar a la iglesia en este vídeo, ¿eh? No estamos tan lejos, supuestamente. Bueno, me faltan las cerillas. Que yo creo que a lo mejor se han bugueado. Las cerillas sí es verdad que yo creo que... ...que a lo mejor se han bugueado. ¿Veis algo aquí, tío? Vale, lo tengo. Vámonos. Al circo. Y en el circo tengo que conseguir la bombona. Explosiva. Conseguir la bombona de gas. Claro, pero ¿dónde está la bombona de gas? Voy a activarme la ubicación del objeto. Estamos lejos, ¿eh? Vale, tengo que llevar este objeto porque si no, no puedo conseguir la bombona. 30 metros. Vale, allá voy. Y con esto voy a hacer una super explosión. Quiero ver... Va a estar en la casa. Ah, pues no. Está cerrado esto. Está cerrado esto, tío. Está aquí dentro. ¿Cómo entro? Tengo que colarme de alguna forma. A lo mejor esta llave... ¿Me sirve para activar algo? ¿Cómo puedo colarme? Vale, chicos. Llevo un rato buscando... ...y yo creo que no puedo acceder todavía. Tengo que hacer algo más, tío. Entonces voy a buscar en esta casa porque me acuerdo... ...que aquí conseguimos... ...o no fue aquí. Donde la... ¿Os acordáis que se conseguía una percha con la que podías usar la tirolina, tío? Creo que sí era en la casita de la abuela. Tendré que ir hasta el armario. El baño... No hay percha, tío. Pues no hay percha. La conseguí aquí, ¿no? Aquí ya no hay nada. Puedo esconderme. ¡Pfum! Pero no hay percha, tío. ¡Cómo! Me he escondido debajo de la cama, tío. Me la ha liado. Bueno, yo creo que hemos avanzado bastante hoy, ¿eh? Hemos aprendido un montón de cosas. Yo creo que ya en el próximo vídeo acabaremos con Ice Scream 2 y escaparemos. Bueno, más que escapar, salvaremos a la niña, ¿no? Para el siguiente vídeo lo hacemos, tío. Hemos comprobado un poquito cómo funciona cada objeto. Casi conseguimos lo de la explosión. De todas formas, lo de las cerillas... Creo que se nos bugueó, ¿eh? Porque al colocar las velas, en teoría, me tenían que entregar unas cerillas. No sé dónde estaban las cerillas. A lo mejor no podía haber terminado la partida. No lo sé. Pero bueno, hemos aprendido un montón de ubicaciones. Un montón de cosas. Si es verdad que lo de la bombona esta de gas, que no la hemos podido conseguir porque no hemos podido acceder a esa casa, hay que ver cómo podemos entrar, ¿eh? Es lo único que me ha faltado, tío. Descubrir cómo entrar en esa casa para conseguir la bombona. Ya tenía el reloj de gato, ya tenía supuestamente las cerillas y me faltaba la bombona de gas y así podremos hacer un boquete en la iglesia. Y con el pomo que conseguí gracias al perfume, podía abrir el superaltar. Que a lo mejor, ahora que lo pienso, puede que en el altar esté la llave para salvar a la niña. O sea que a lo mejor estamos ya prácticamente con el juego completo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Para el siguiente conseguiremos salvar a la niña. Así que no os lo podéis perder por nada del mundo. Se viene el final de este gran juego. Ice Scream 2. Y ya sabéis que si le dais mucho apoyo al vídeo con vuestro like, pues iré subiendo los siguientes juegos. Que creo que hay un total de 8. Así que nada, chicos. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Ice Scream 2. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.